Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, me pasaron este chismecito de una chica a la que le arruinaron su cabello. Vamos a ver el chismecito. Buenas noches vecinos. Espero y mi publicación no moleste. Solo les quiero compartir por lo que estoy pasando y de verdad que no se lo deseo a ninguna mujer. Empiezo. Yo siempre, casi toda mi vida, me he cuidado mucho el cabello. Siempre con tratamientos hidratantes, mascarillas y demás. Siempre lo he mantenido largo y súper bien cuidado, como se ve en las primeras fotos. Hace unas dos semanas aproximadamente, fui a una estética que está en la calle Jiménez, casi enfrente de la tortillería. Fui a que me realizaron un peinado súper sencillo. Prácticamente era puros curlis. Y un chongo. Para empezar, desde el momento en que me senté a que me peinaran la señora Perla, me daba unos estirones horribles que salí con dolor de cabeza. Segundo punto. Nunca me puso ningún protector de calor. Lo bueno que yo antes de ir a la estética me apliqué. Después, al terminar, no me aplicó ningún fijador, que por cierto, no me duró nada los curlis. Al terminar la fiesta, llegué a mi casa y me metí a bañar para quitarme el chongo. Y sorpresa, mi cabello estaba y está aún totalmente quemado, horrible, que se sentía seco, maltratado a más no poder. No me entraba ni el cepillo para poder desenredármelo. Al día siguiente fui a una estética a cortarme unos cuatro dedos con la esperanza de que ahí se fuera todo lo maltratado. No, pero no fue así. Me quemó todo mi cabello. La segunda foto fue recién que me lo corté y aún está horrible. Si alcanza a ver, tengo hasta las marcas donde se atoraba la plancha al hacer el curli. Mi cabello ya no tiene remedio. Yo ya ni tenía ni ganas de ir a reclamarle a la señora Perla del desastre que le hizo a mi cabello, pero ayer fui porque no se me hace justo que siga maltratando y dañando cabellos a lo menso. Llegué y le pregunté, ¿te acuerdas cómo llegué con mi cabello? Lo que ella me respondió, sí, claro, porque ese día antes que me peinara me lo chuleó bastante. Y le dije, mira, ahora cómo lo tengo, mira cómo me lo dejaste. Y su respuesta fue, discúlpame, fue la plancha, Lizy. Le digo, no sabes, me destruiste mi cabello. Mi cabello ya no tiene solución. Ya me compré muchos tratamientos y nada me ha funcionado. Ya fui a varias estéticas y ya me dijeron que mi cabello ya está muerto. Lo que ella me responde, no te preocupes, te voy a dar un tratamiento francés que es buenísimo. Y me lo da. Yo en ese ratito ni lo vi, solo lo agarré y me di la vuelta. Y me fui. Llego a mi casa y me doy cuenta que lo que me dio es el segundo tratamiento buenísimo. Era un shampoo de color que claramente no me va a ayudar. Eso no ayuda a hidratar el pelo. Le mando mensajes y ella terca que ese es un buen tratamiento para reparar. Todavía queriéndome ver la cara de mensa. A lo que voy es que de verdad no le confíe en su cabello con cualquiera. Les dejo la estética para que de verdad no les maltraten el cabello como me lo hizo a mí. Fíjense cuál es el meollo del asunto. Le dio envidia a su cabello. Dice que cuando te agarran el cabello con envidia, te lo maltratan. Dice. Vamos a ver cómo tenía su cabello y cómo le quedó. Ah, es que sí lo tenía chulo de bonito. Miren nada más qué caída. O sea, sí estaba bonito su cabello. Y así le quedó. O sea, sí se ve feo su cabello. Y pues esta es la foto del local. Pero pues la verdad nos borraron el nombre del grupo. Y pues no sabemos de dónde es el chismecito. Y hablando de esto, de maltratadoras de cabello, les traigo una recopilación que me encontré en el YouTube de chicas que pedían una cosa y les hacían otra. Es que hay una canción que anda por ahí. No se las voy a poner porque por el copring. Pero por ahí aparece la letra. Entonces, este. Luego les traigo, yo creo que después de este chisme les traigo ese video. Pero sí fue por envidia. Yo siento ahora luego la mala vibra. Así de que, ay, qué bonito tienes tu cabello. Pero lo hacen con envidia, con envidia. Y por eso se les maltrata. Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito. Y si alguien conoce la calle Jiménez y ubica el lugar. Ahí nos dicen, ¿verdad? De dónde es el chismecito para que tengan cuidado y no vayan a este lugar. Ahí les dejo el chismecito.